Al cambio estamos en temporada de pimienta y en temporada de tabaco y ahora los agricultores más que nunca es cuando contratan a los obreros y hemos visto una subida del salario mínimo con lo cual habrá un impacto interesante en los márgenes que manejen los agricultores ¿Tienes noticia de quejas? Porque Jaraíz es la capital mundial del Pimentón y una de las zonas de mayor plantación de tabaco El campo verato para el campo en Jaraíz pues les viene con el agua al cuello en situaciones difíciles en las que los precios están muy tasados en los que el último año precisamente pues ha habido concentraciones y manifestaciones para conseguir precios dignos de mercado, de cuota de mercado para nuestros alimentos de manera destacada pues para el tabaco y el pimiento pero también para la cereza y llega un momento crucial pero sobre todo negativo para ellos Esta mañana como decía intercambiaba esto con ellos y esperemos que no les afecte tanto como me trasladaban y como me decían pero desde luego creo que eso no es bueno porque al final repercute y sale del agricultor en definitiva de aquel que es propietario de la tierra, del campo y que tiene que buscar mano de obra para poder sacar pues la tierra y sacar los alimentos adelante En cuanto a producción no hay quejas ¿no? no han afectado las lluvias últimas y las tormentas, o sea que vamos a tener una buena producción de pimiento Bueno de momento estamos mirando al cielo ¿no? para que no caigan esas tormentas torrenciales que el año pasado por esta fecha causaron varios destrozos en el tabaco y en el pimiento ¿no? así que miramos al cielo con la esperanza de que el pimiento siga engordando y de que la planta de tabaco pues siga creciendo pero ahora ya que empieza tanto la recolección del pimiento y ya en muchos casos pues ya han empezado el del tabaco pues los agricultores están satisfechos porque los frutos tienen la esperanza de que van a ser muy buenos Pues venga, vamos a hablar del futuro, vamos a ver qué proyectos a nivel de obras, de infraestructuras, de mejoras de Jaraíz tiene en cartera el Ayuntamiento Bueno pues sobre todo lo que queremos es dar continuidad al presupuesto de este año de 2021 continuamos pues desarrollando y elaborando pues nuestras pequeñas obritas que desde luego para nosotros son las más importantes porque al final son las que nos piden y nos solicitan cada vecino en la puerta de su casa pero también hay otras obras creo que de interés general que son importantes que se sigan mejorando y que sigan mejorando el municipio de manera común para todos y cada uno de nuestros vecinos y de manera muy destacada pues vamos a empezar las obras de la ampliación del centro de día esto significa que las plazas del centro de día casi van a ver duplicadas pues los usuarios que ahora mismo tenemos también de manera proporcional pues también los puestos de trabajo y las personas que van a tener cuidado, la atención y a la gestión del propio centro de día y también pues un proyecto que yo creo que ilusiona mucho a la juventud y al deporte en nuestro municipio y vamos a continuar con la adecuación de nuestras instalaciones deportivas en el Polideportivo Municipal aquello que ha dado pues un giro y un cambio en los últimos años vamos a culminarlo con la pista de atletismo recogiendo también todas las aguas poniendo allí pues también un minigol mesas de timpón y todo aquello que va a quedar pues de una manera espectacular y formidable gracias también al esfuerzo presupuestario de este ayuntamiento que lo vamos a poder hacer gracias con fondos propios casi más de medio millón de euros que hemos obtenido de los remanentes de tesorería gracias a que Jaraís no tiene deuda financiera con ningún banco, con ninguna entidad y esos ahorros que son de nuestros vecinos pues los ponemos de nuevo a disposición de ellos por lo tanto el que tuviéramos deuda cero nos permite y nos va a permitir que tengamos mejores infraestructuras y mejores instalaciones en nuestro municipio y también vamos a hacer pues unos aseos en el mercadillo municipal vamos a continuar pues mejorando la accesibilidad en los accesos peatonales, las aceras de nuestro municipio y continuaremos pues el próximo año con nuevos y mejores proyectos en el que también queremos destacar pues la renovación y el cambio fundamental del parque de la ermita de la laguna que ya con este último parque pues daremos dado cumplimiento un poco de nuestros objetivos también marcados en el programa electoral y con respecto a las actividades culturales de las próximas meses en Jaraís ¿qué pasó con el concierto de Camela que se tuvo que suspender como por segunda vez o por tercera vez? por segunda vez cuéntanos, muy bien bueno pues tuvimos que suspender el concierto de Camela la incidencia de momento en nuestro municipio era muy alta así que tuvimos que tomar la decisión en este caso los organizadores conjuntamente con el ayuntamiento de que primero se suspendiera y lo segundo pues tratar de buscar una nueva fecha que ya la tenemos por lo tanto el concierto se va a hacer el 6 de agosto del año que viene y esperemos que a la tercera por fin sea la vencida y que podamos todos disfrutar del concierto de Camela en Jaraís y en cuanto a lo que ahora empieza del otoño con el inicio del curso para acabar también y concluir el año pues tenemos pues una amplia y gama variada de ofertas culturales en nuestro municipio lo que es la amplia y oferta culturales en nuestro municipio con obras de teatro, conciertos para niños y también pues esa oferta que nos llevará a principios de diciembre con San Andrés y continuaremos con las navidades todo esto programado pues también con la Escuela de Música y las diferentes participaciones y colaboraciones de las asociaciones culturales de nuestro municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!